tal vez se va de cara bueno amigos seguimos acá con nuestras curiosidades miren ustedes seguimos acá en la casa abandonada fíjense que encontramos algo que les queremos mostrar aquí venimos a encontrar un sótano o como le podríamos decir sótano no verdad tal vez como una caja verdad tapala con una como una caja en el piso miren se ve como que prácticamente aquí no existía nada pero ahí están las orejas donde tenía para ponerle su candado y tal vez ahí hay algo adentro pero como hay agua sucia no podemos observar verdad Michael si es cierto pero si está bastante hondo dijo si cabal tener cuidado porque tal vez una calavera va a sacar ahí con este palo llega acá un poquito más de la rodilla o por acá llega lo profundo que está ahí bueno pues aquí vamos a yo pienso este Michael dice que yo pienso que bueno yo no les quería contar vamos ya porque igual los podía poner temerosos fíjense que acá era era un hospital a mí mi abuelito me contó que aquí era un hospital fíjate pero no un hospital así normal no en el tiempo de la guerrilla cuando en aquel tiempo fue la guerrilla acá estuvo la guerrilla fue la guerra perdón estuvo la guerrilla y los soldados del ejército que se enfrentaban en combate por acá hay unas cuevas por acá arriba hay una cueva fíjense hay un como túnel yo creo que ya algunos lo han venido a grabar es cierto yo ya lo vine a grabar ah usted ya vino ya lo encontró son dos ajá uno como que ya está como que tapándose otro así si pues como se derrumba cabal una persona cabal cabe una persona uno puede entrar caminando si mire tío normal gran túnel me imagino que está lleno de murciélagos y serpientes yo lo más que le llegué a entrar fueron como 10 metros adentro si lo que pasa es que mucho unos 10 a 7 metros de ahí para allá ya no me animé como dijo aquel no hay agua no o sea está seco todo está oscuro está lejos de ti yo no me recuerdo el camino a mí me llevaron un muchacho me llevó no sé si se acorda vos no sabes cómo llegar allá no a mí me han contado que hay dos túneles me contó el abuelo yo sí ya los he ido a ver inclusive ya lo grabé ya tuve la oportunidad de grabarlo vaya entonces ajá como le digo entrar ahí está duro porque ya ve que los murciélagos como sueltan mal olor el estiércol de ellos y otra es de que pues esos túneles incluyen el paquete están incluidos en este paquete de este hospital ah o sea que ahí se fugaban ellos por ahí se fugaban para salir en otro en otro territorio dicen como para la embolsada si era su escondite ajá entonces como acá probablemente vamos a eso si no me dijo mi abuelito pero probablemente aquí ese era el depósito de armas ahí las escondían porque acá mire aquí en esto de aquí en esto de aquí por aquí me imagino que había algo especial como para velar a alguien digo no sé mire mire el espacio es grande grandísimo como para poner una caja ahí o algo o no sé igual saber para qué lo usaba pero lo que sí me contó mi abuelito es de que aquí había unas camillas había unas camillas si me dijo mi abuelito que aquí había unas camillas yo nunca quise entrar porque da miedo pero dice que para acá se traían a los guerrilleros que los herían en el combate estaban heridos si pues entonces me imagino en ese tiempo a dónde se podían llevar los muertos Dios sabe a dónde va pues me imagino que va a haber alguna fosa por acá en todo esto mira pues ya de acá hay algo curioso acá en todo eso no sé qué será realmente eso es y mira si te das cuenta acá hay un hoyo ajá también mira y eso sí hasta allá abajo eso es de la superficie del piso para abajo mira como que algo bueno uno nunca sabe qué hacían qué tenían aquí tal vez ahí tenían escondidas las granadas o algo no sé mira esas cosas unas cosas de hierro antiguas si cabal pues la cosa es de que dice que aquí aquí los curaban a mí me contó mi abuelito que aquí vivía un doctor dice que él se encargaba de atender a todos los guerrilleros heridos para acá los traían ahí estaban las camillas habían unos lavamanos grandes dijo él así como de acero inoxidable unos lavamanos grandísimos ajá como que ahí lavaban cosas porque había también contaron de que había un libro dice él que a él le contaron que había un libro grande donde estaban registrados muchos nombres de planos de todos los que se petateaban dice que había un listado de la gente que entraba aquí los que ingresaban al equipo exactamente o los que ingresaban dice que había muchas pinzas y así encontraron ellos cuando vinieron a limpiar esta casa los abuelitos hace tiempo hace añales pero la mera realidad no la conocemos nosotros solo más o menos estamos basando a lo que te contó tu abuelo cabal ya que sea cierto si saber eso que los abuelos tienen una de sus historias muy buenas realmente es como uno cuando va a llegar a viejo si quieres ser abuelo vos le vas a contar lo que vos viviste todo esto que estamos viviendo lo vamos a contar a los nietos las caídas de agua mire ahí están los canales grandes mire como está eso ya deteriorado hasta una culebra como que era masacuata habiendo cabalmente cuando enfoqué pues no hemos visto pero vamos mejor usted vamos a ver allá miren para allá hay otras cosas vamos a ver yo he pasado aquí solo como dijo aquel por necesidad una vez pasé como a las 11 de la noche que me mandaron a cuidar unas máquinas retroexcavadoras pero aquí pasé con gran miedo yo creo que va a mi foco de frente pero da miedo siempre miren allá están aquellas cosas las motos pueden ingresar hasta allá si ahí vamos a ir caminando poco a poco en el caminito porque no está tan bonito tampoco que se diga el camino pero ahí vamos a ver cómo le hacemos aquí hay coco no se sube patio aquí hay naranja donde no se sube y el tío con caixa se quería venir yo le dije para tres botas pues bien repara que hay mucho mucho chute también aquí hay un arbolito de carambola este para el fresco pero no tiene son hojas esas naranjitas ya se van tío allá pasan uno con hambre hasta con toda la cáscara se las come de verdad tío bájese un parito ahí pues haga paro tío ahí miren tío ya parece ya parece gorila conozco gorila ya solo falta que el tío diga allá arriba hasta allá en el portón están bueno ahí podemos apreciar al tío subiéndose a un árbol de naranjas ahí está tío tío llega llega vamos a ver eso me llega ya están buenas Michael no le aprobo ya Kale soquela ahorita la va a sacar aquel ahí la pelada vamos a ver si queda buena ok ahí está ya gracias vamos a ver que tan buena pues está esto Kelvin yo veo que las quiere pero como que para jugarlas allá está jugando Kelvin es el que más miedo tiene entre nosotros si Kelvin afuera quedó no quiere entrar a la casa a mí si me da algo de miedo entrar aquí a la casa así ¿por qué? alguna experiencia cuente su experiencia que por algo es que no entras a unas casas así ah porque nosotros una vez con mi hermana nos asustaron así ¿con quién hermana? Kale no hombre de veras ajá como nosotros cuando víanos ahí en esa guardería nos íbamos a traer agua así a un zanjón así y eso sí fue cierto y que ese a la Kelly le salió la llorona no hombre si eso si es real sale sí pero ahí yo digo íbamos con una de mis primas también unas primas mis primas y como era así como bajaba así como se mira aquí para allá así de bajar pero yo vi que trono yo vi que trono ahí en la casa muchas no si un trono fuerte ahí en la casa de ahí este cuando cuando mi hermana bajó así y miró que estaba bañando la mujer pero de ella ya no pudo ni hablar ni nada acerca de ya cuando llegamos nosotros hasta ahí pudo hablar pero ya ella de último nos contó ya se vea que apareció ya la mujer o sea que solo de pasadita la vio es que ella no se deja ver mucho sí bueno yo nunca he tenido la oportunidad de verle la cara a la ciguanaba ni siquiera ni quiero yo tampoco ver la cara gracias a Dios estamos bien así no nos conocemos nunca nos conozcamos pero yo vi como que la llorona estaba con pelón ahí en la milpa muchas la maría como que la llorona se miraba solo el tío se perdió ese momento y que me mandaron a tres otros compañeros y tantos que los esperé y nunca acá llegó lástima se perdió bueno pero ahí puede ver el video tío vamos a encontrar pelón ahí con la maría ya parecía la ciguanaba la maría fella también me mira la maría este hombre está hablando de mí le voy a tener que tortear la cara de gorra me van a salir los cachetados la naranja está buena la naranja ya probó Michael por ahí se perdieron se perdieron lo mejor lo mismo cuando se la comió lo mejor me lo quedé yo todo el corte más tío están buenas ya vieron que ya vamos consiguiendo comida ya conseguimos para el muerto no lo único saben cuál es lo único malo aquí es que no hay señal no aquí no hay nada señal ese es lo malo no llega a pasar algo por ejemplo no llegaría a pasar algo yo no podríamos llamar o algo así somos casos perdidos aquí estamos incomunicados aquí tronamos aquí vitor tricks gelvin ni claro ni nada ni el movistar nada peor movistar movistar pero ni la aldea agarra señal ya existe esa línea poste yo creo que sí existe la línea movistar pero bueno tenemos mucho que recorrer apenas estamos pasando el recorrido esperamos de que no lo no los estemos aburriendo perdón y estén disfrutando pues lo que es los videos porque los estamos haciendo con mucho cariño y con mucho miedo pues hay que ser realistas con mucho miedo pero bueno estamos a la hora de palias orden y sin más que decir nos vemos hasta la próxima más ¡Gracias!